Número 2 que es bueno ¿Puedo ir con el Joppy? ¿Puedo ir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ir. Oh, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es la situación. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seguimos a la v Life. Entiendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que pasa? ¡Tabi tabi po! Vamos a subir en la calle. Ahí está el Jair Castillo. ¡Gracias!